Bueno, estamos en lo que es la costanera de Gualeguaychú, en lo que se llama la Playa del Puente, que es una playa pública municipal. Desde acá hacemos diferentes tipos de servicios turísticos. El principal son los paseos náuticos. Entre ellos hacemos un paseo en lancha, que es una hora de navegación por el río Gualeguaychú, donde recorremos todos los atractivos, el puerto, la Isla Libertad, el Camino de la Costa, todo el Parque Unzue, la zona de playas públicas y privadas. Y mientras vamos navegando, le vamos contando a la gente cosas de nuestra ciudad, de la historia, algunas anécdotas, algunos datos interesantes. Y también permitimos que los pasajeros manejen la lancha, o sea, que los chicos, los grandes, puedan tener la experiencia de ser por un rato capitán de la lancha. Es un paseo que dura una hora y es una linda experiencia, aparte de que gracias al hecho de navegar por el río, conocemos varios lugares que solo se ven desde el río. También hacemos otros servicios, como son paseos al río Uruguay, que ya son paseos más extensos, de mayor duración, la posibilidad de hacer pesca embarcado. Y también tenemos algunas actividades que son, por ejemplo, paradías, que no son tan lindos para navegar, que son actividades terrestres, como un city tour, un city tour recorriendo también el Museo del Carnaval. O podemos hacer también un paseo que hacemos últimamente, que se llama Hualeguaychú Misterioso, que es un paseo nocturno, donde recorremos la ciudad de Hualeguaychú, contándoles de la historia, pero a su vez pasamos por cinco o seis lugares, donde hubo asesinatos, muertes, suicidios, dicen que hay fantasmas, y les contamos un poco estas historias. Así que esos son nuestros servicios que tenemos aquí nosotros en Hualeguaychú. Los principales atractivos es un poco contarles del puerto, la vieja zona portuaria, donde antiguamente llegaban los trenes y llegaban los barcos, donde estaba concentrada la actividad comercial, digamos, exportadora de Hualeguaychú, donde todavía quedan los galpones, que hay una vieja grúa. Conocemos también la isla Libertad, que es una isla que fue de Urquiza, donde Urquiza, según cuentan la historia, estuvo reunido con Sarmiento, hubo algunas luchas entre unitarios y federales, y ahí también tenemos un lugar muy interesante, que es el Castillo de la Isla, que es una casa donde, según cuentan la gente más grande de Hualeguaychú, hubo una muerte nunca esclarecida de una chica que se dice que ahí existe todavía el fantasma de Blanquita, que es la chica que vive ahí, así que hay mucha gente que todavía cree que el fantasma está en esa casa. Después recorremos también todo lo que son las costaneras, la costanera sur, la costanera llamada Camino de la Costa, y lo que es la costanera tradicional de Hualeguaychú, y luego recorremos todo lo que es el Parque Unzue, que es la que está acá a mi espalda, que es un parque público municipal, la zona de las playas privadas, y también le damos la vuelta a la península. La península es una zona de Hualeguaychú, que tiene zona de bungalos, cabañas, y que solo se ve desde el río, digamos.